Un fin de semana cargado de actividades fue el 14 y 15 de septiembre en las principales calles de la ciudad de San Isidro de El General, que estuvieron llenas de fervor patrio. Muchos estudiantes se sumaron a las actividades, al igual que la comunidad, que se hizo presente para disfrutar de lo programado. El sábado 14 de septiembre fue el recorrido de la antorcha, que salió muy temprano desde la Georgina hasta llegar al parque y luego seguir su recorrido hasta convento. Unos 270 estudiantes de diferentes centros educativos acudieron al llamado y un acto cívico a cargo del Liceo Unesco. Bueno, Yusin, un gran reto, le correspondió venir con este juego de la libertad de la antorcha y hacer el encendido del pebeterio. Sí, es un orgullo, traerla, es un orgullo levantarse temprano y saber que va por la antorcha y más que todo entregarla, es totalmente un orgullo. Me decía el director que es la primera vez que al colegio de ustedes les corresponde hacer este acto tan bonito. Sí, correcto, sí, la primera vez. Y como estudiante, ¿cómo se siente tener ese privilegio? Sí, orgulloso de mí mismo, sumamente orgulloso y a como pude meterla yo, la pudo traer otro compañero mío, pero me tocó a mí, agradecido también. La primera etapa con éxito, total y absoluto, porque a pesar de que no salimos a la hora indicada de arriba, logramos que el recorrido fluyera de la mejor manera y estar a la hora en punto que teníamos programado acá. Entonces, de momento creo que llevamos nota 100, nos queda la otra mitad del recorrido que esperamos poder cumplir, estar entregando antes de las 2 y 30 de la tarde en la zona de Buenos Aires. ¿Cuántos estudiantes al final en total participaron? En total, en los dos recorridos, aproximadamente llevamos casi unos 270 estudiantes. Ya en la noche del sábado fue el desfile de faroles, con un parque lleno de familias y de muchos niños quienes llegaron a vivir esta actividad. Iniciaron con un acto cívico a cargo del Circuito Educativo 01 y a su vez del Centro de Educación Especial. Posteriormente se realizó el recorrido. Esta ha sido una semana de milagros en el Cantón, porque hoy a las 5 y 30 estaba lloviendo. Y vean la hermosa noche que nos está haciendo hoy acá. Para dar un pequeño discurso, siendo hoy que se celebran los 203 años de independencia. No quiero dejar pasar la oportunidad para recordar esta Semana de Milagros, el milagro de Santa Lucía, que todos tenemos conocimiento de ello. Hoy rendimos homenaje también a nuestra compañera Yendy Castro, que lamentablemente pierde su vida hace dos días, una compañera educadora de esta dirección regional. Y también, pues, reconocer el milagro de Santa Lucía, de un habitante de este cantón, de Mateo. Un niño valiente de 6 años, que hoy Dios mediante se le daría la salida del Hospital Escalante Pradilla. Hoy les voy a pedir respetuosamente, brindémosle fuerza y ánimo y un aplauso a Mateito, que está saliendo el día de hoy del hospital, Dios mediante, que definitivamente es un niño que tiene un propósito de vida. El 15 de septiembre, por las principales calles de la ciudad de San Isidro del General, se realizó un desfile muy puntual y muy ordenado. Las 34 alegaciones de los diferentes centros educativos, grupos de baile y bandas independientes, mostraron todo su talento. Dios nos bendice con esta mañana tan hermosa, agradecer a toda la comunidad de Pérez Celedón, que están aquí presentes, se tiraron a la calle, como tradicionalmente se dice, y agradecerles porque los niños, niñas, jóvenes, se preparan, y es para que esto, para lucirse y contar con ellos, es muy importante. De igual forma, este trabajo, si bien es cierto, lo organiza el sector de educación, si no tenemos todo el apoyo de la institucionalidad, de las instituciones, que nos garantizan la seguridad de nuestros niños y niñas, tampoco la pudiéramos realizar. Tratamos de ser los más puntuales en todas las actividades que hacemos, ¿verdad? Y pues hoy no fue la excepción, todo ha estado súper bien, calentando el sol, ¿verdad? Cada vez más, pero aquí vamos encaminados. Hemos tratado siempre de salir con la mayor puntualidad posible para que puedan disfrutar todos los gananellos de esta bendita fiesta que tenemos, que es la independencia. Bueno, y muy lucido, hoy vemos mucho orden, mucha organización, y un trabajo que inició como a las 3 de la mañana, ¿verdad? Sí, desde las 3 de la mañana, los compañeros encargados de vallas estuvieron en eso, y gracias a Dios, hasta el momento vamos bien, empezando a salir, pero vamos muy bien. Y muy ordenado también, muy puntuales. Dichosamente, sí, gracias a Dios, todo se ha cumplido. Las transmisiones completas, ustedes las pueden observar en nuestra página en Facebook de TV Sur Pérez de León Tanto, el recorrido de la Antorcha, como el desfile de Faroles y el desfile del 15 de septiembre.